La ciudad encontró la instalación de nuevos espacios firmados por la Alcaldía de Medellín con el mensaje Todos Somos Uno, que hace parte de un llamado a que las manifestaciones de Medellín se realicen sin violencia. Todos Somos Uno y No Violencia son las consignas impresas en estas gigantescas vallas instaladas en diferentes puntos de la capital antioqueña y que se encuentran firmadas por la Alcaldía de Medellín. Este mensaje que lanza la Alcaldía de Medellín, Todos Somos Uno, es un mensaje que lanza a la Unión para que todos comprendamos que la vida, el derecho a la vida, que es un derecho fundamental, sea para todos lo mismo que el derecho a lo que es la integridad física, el derecho a la manifestación y adicionalmente que nos unamos también en un diálogo porque todos somos humanos y todos debemos de resolver las cosas por medio del diálogo y no la violencia. Las vallas identificadas se encuentran instaladas en la estación Acevedo, el Jardín Botánico, el Parque Juanes y en la Avenida Colombia a la altura del edificio del Sena. Los ciudadanos reaccionaron al mensaje. El país está demasiado polarizado y eso no conviene a nadie realmente. Y al final de cuentas todos somos colombianos y todos padecemos lo mismo. Entonces tenemos que buscar beneficios comunes realmente. Unidos realmente, los colombianos nunca nos unimos y no pagaron partidos de fútbol. De resto no nos unimos para nada, deberíamos hacerlo ahora. El mensaje está impreso con una ilustración en donde una joven vestida con la bandera de Colombia acaricia el rostro de un agente del ESMAD. Gracias.